¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Se acabe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ippy! ¿Cuál es su pregunta? ¡Dígame, dígame! ¡Suscríbete! ¡Schíbete! Ah, dime, ¿y en qué te puedo ayudar? Es que en la escuela me dicen que estoy bien, Lucrecia. Oye, pero pues eso, pues qué, ¿no? Yo soy doctor misterio. Es que me digan, estás muy doctor misterio. Pues sí, pues ese es mi nombre. Pero, ¿cuál es tu problema? Doctor, es que me gusta hablar con cucarachas, con ratones, con cochinillas, gusanos y lombrices. Oye, pues aquí cada quien sus amistades o no. Cada quien tiene sus propias amistades. No vamos a criticar qué pasó. Es que llevé a una cochinilla a mi escuela. Era mi amiga. Yo la quería mucho. Y un niño la aplastó y dijo que era horrible. Yo le dije que no, que era hermosa. Y él me dijo que no, que era horrible. Calma, calma, querida Lucrecia. Inhala, exhala. A lo mejor lo que le faltaba a tu amigo era una visión artística. ¡Oh, mansidiona! ¿Qué pasó, doctor misterio? ¿Qué es eso de la visión artística? Es cuando uno logra mirar en aquellas cosas que no se consideran bellas alguna hermosura. Mira, querida Lucrecia, me acaba de caer el 20. Hablando de cochinillas y de arte, ¿por qué no hablamos del arte mexicano y de la cochinilla? Ay, doctor, ahora sí no le entendí absolutamente nada. No te preocupes. Vamos a ir como si armáramos un rompecabezas por partes. Súbete al pollo azul y vamos con la niña inteligente. Mi pollo azul ayer se me perdió. Perfecto, amiga Lucrecia. Hemos llegado aquí con la niña inteligente. Por favor, toma asiento que es momento de platicar con ella. ¿Cómo estás, querida amiga? Muy bien, doctor. Siempre dispuesta a poder compartir mi conocimiento. Ay, por favor, hazlo, hazlo, porque ahora es maravilloso. Queremos saber qué tienes que decirnos acerca del color rojo. Bueno, doctor, el color rojo se produce de la cochinilla mexicana. Así es, es el rojo de mayor importancia en calidad en la historia de los pigmentos. No puede ser, oye. ¿Y a poco de verdad mucha gente la ha utilizado? Sí, doctor. Este color ha estado presente en la paleta de grandes artistas mexicanos y europeos. Y, por supuesto, es parte fundamental de los códices y documentos conservados que cuentan el tránsito al mestizaje. Es parte de la milenaria raíz que nos une con los pueblos originarios de México. Oye, ¿y de verdad todo esto sale de un pequeñísimo insecto? Así que el parásito del nopal. Sí, doctor. Y este bichito era profundamente apreciado en el México antiguo y en Mesoamérica, ya que con él podían teñir de rojo carmín el cuerpo, los textiles, muros, cerámica y alimentos. No, hombre, pues sí que era importantísimo. Buenisísimo. Buenisísimo. No, sí, doctor. Se convirtió a partir del siglo XVI en el producto más comercializado y más rentable para la corona española después de la plata. Oye, pues eso es buenisísimo. La verdad es que con tanta cosa no sabemos a quién vaya a entrevistar hoy Guampi. ¿Te parece que vamos con él? Sí, doctor. Vamos. Y tú, querida Lucrecia, yo creo que no vas a temer porque Guampi es nuestro amigo. Vamos a la entrevista. ¡Ja, ja! ¡Efectazo! Soy Drácula Arturo Nosferatu de la Oscuridad Perpetua, mejor conocido como Guampi. Y como he vivido toda la eternidad hasta la eternidad, he conocido a miles de mentes brillantes. Hoy, aquí, en la tele del más allá, tenemos en exclusiva a un inventor de mundos distintos, a un gran pintor, al artista Roberto Rose. ¡Adelante, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, 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 Guampi! ¿Cómo estás? Saludos a todos allá en casita. No se preocupen en su programa, esto está siendo doblado en el instante. Gracias por invitarme a tu programa. Yo soy un artista de todos los tiempos. El arte ha estado presente desde que la humanidad es humanidad. ¡Oh! Las personas siempre hemos tenido la necesidad de interpretar la realidad. ¡Ay, la verdad, mira! A mí me encantaría el teatro, me encantaría el cine, me encantaría los museos. Aunque la verdad, pues, de arte contemporáneo no entiendo mucho, porque luego uno ve una escoba tirada y no sabe si es la obra de arte o la dejaron ahí para limpiar la sala, ¿no? Pero, bueno, en gusto se rompen géneros, ¿no? ¡Ay, Guampi, Guampi! El arte ha cambiado en técnicas, formas, tendencias. Pero lo que mantiene al arte es la imaginación, la inventiva, las ganas de expresar emociones, sentimientos y conceptos. ¡Ay, pues, la verdad, ya que estamos en confianza, yo también he hecho mis pininos en poesía! ¡Ah! ¿Sí? Sí. Tengo espíritu de poeta. ¡Ah, me encanta! Se te ve, se te ve en la cara, Guampi. Pues, a ver, léeme un poema que tengas acerca de, no sé, la tristeza. ¡Ah, muy bien! Llora, llora la cebolla, porque la van a cortar. Será parte de una tinga, la galina, la rala. ¿Qué tal, qué tal, eh? Bueno, ¿no? ¿Está bueno, no? Muy bien, Guampi, muy conmovedor. Recuerda que en el arte es necesario estudiarlo y tener un poco de técnica. A mí me encanta pintar cuadros y utilizo mucho el color rojo, más el de la grana cochinilla. ¡Ay, qué curioso! Justo estamos hablando de eso. ¡Ah, qué coincidencia! Me gustaría, ya que estamos aquí, hacerte un retrato, Guampi. ¿En serio? Sí, ¿quisieras? Claro que sí, muchas gracias, porque mire, como los vampiros no nos vemos en los espejos, ¿no? A veces no salimos, pues, ni en rifa. No sé después si tengo mucho cabello o cuánto me queda. Yo creo que todavía tengo bastante, ¿no? Sí, a ver, a ver. Ay, Guampi, esta es mi obra maestra. Órale, igualitos, ¿eh? Idénticos, ¿no? Pero no puedo creerlo, por mí no han pasado los años. Se quedan. Ay, Guampi, Guampi, me tengo que ir a una tertulia con mis amigos. Estarán García Lorca, Miró, Dalí y Beethoven. ¿El perro? Ay, Guampi. Estaba pensando en invitarte, pero ya será para otra ocasión. ¡Oh, no! ¿A qué veo? Veo un arbolito que necesita un amigo. Eh, necesito irme. Eh, hasta luego. Espérate, no la vía, estamos... Bueno, seguro tenía mucha prisa, pero sí me va a invitar. Bueno, nos vemos. Hasta pronto. ¡Ah! ¿Por qué siguen aquí? ¡Los odio! ¿Qué hacen viendo este programa? ¡Ah! Odio el arte. Odio que la gente exprese sus emociones. Odio la pintura. Es más, me odio a mí mismo. ¡Váyanse ya! ¡Aaah! ¡Los odio! ¡Me voy! ¡Aaah! Esto es Cuatro y Medio Datos Curiosos con Pepe Papita. Hola, ¿qué tal? Aquí Pepe Papita y esto es Cuatro y Medio Datos Curiosos. Hablando del mundo del arte, la pintura y las cochinillas. Número uno, cuando una cochinilla se siente amenazada, se enrolla sobre sí misma formando una bola. Así, de esta manera, el exoesqueleto protege el interior, que es la parte más blanda de su cuerpo. Número dos, las primeras manifestaciones artísticas de las que se tiene conocimiento las hicieron los Homo Sapiens y data de la era paleolítica, hace 40.000 años. Y son unos dibujos en las paredes de las cuevas donde se retrataban aspectos de la vida cotidiana. Número tres, la pintura es el arte de la representación gráfica, utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes, orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de teoría del color y de composición pictórica y el dibujo. Número cuatro, Dalí participó en una exposición colectiva de artistas locales en el Teatro Municipal de Figueras. ¿A qué creen? ¡A los 14 años! Y otro artista que encontró su vocación desde muy pequeño fue Picasso, quien culminó su primera pintura a los 8 años. ¡Medio dato! El cuadro más bello de la historia es... ¡Ajá! Esto fue cuatro y medio, datos curiosos, con su papá de confianza. Bueno, no su papá, no me voy a pedir domingo, no, 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 ya me hice bolas. Bueno, y Homero, Pepe Papita, ¡hasta la próxima! ¡Pa-pa-pa-pa-pa de confianza! ¡Pa-pa-pa-pa de confianza! ¡Pepe Papita! Gracias a Pepe Papita por sus datos curiosos. Ay, oye, oye, ¿qué comenzón tengo, profesor Cosquillas? Ay, yo desde el otro día nomás que no te había querido decir nada para no espantarte, pero ya me preocupé. Oye, pero yo pensé que usted se rascaba porque es cosquillas. Ah, tiene sentido. Tiene sentido. A lo mejor es por eso. A lo mejor, bueno. Oye, y hablando de qué cosas tienen sentido y qué cosas no tienen sentido, ¿qué te parece que vamos a la preguntería el día de hoy? Ah, pues vamos. Que nos ayude Ken para saber quién es Ken en la preguntería. Ah, hola, ¿qué tal gente que nos ve en casa? Tal vez se preocupen porque yo no traiga zapatos, pero así es la vida. Hay cosas que tienen sentido y otras que no. Por ejemplo, ¿alguien hubiera pensado que de algún insecto se podría hacer arte? Tal vez no. Tal vez sí. Pero por eso hoy vamos a entrevistar a la gran cochinilla. Oficialmente y coloquialmente conocida como Dactopulus cocus o algo así. Disculpe si dije mal su nombre, pero es que no me acostumbro a pronunciarlo. No se preocupe, no se preocupe. Muchas gracias por la invitación aquí en el estudio. Mucha gente de su ignorancia, ¿verdad? Consideran que soy un pequeño insecto, así nada más, cuya vida transcurre sobre las pencas de varias especies cactáceas. Y que soy una plaga. ¡Una plaga! Pero no todo es así. No, 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 la gente dice, ahí viene la plaga. No, oigan, pero cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. ¿Por qué hemos pensado mal sobre usted? ¿Qué nos ofrece usted a la sociedad? Pues así como me ven, así como me ven, miren, chequenme nomás, chequenme nomás. Formo parte del arte de todo el planeta. ¡Ah! ¿Cómo así, oiga? Sí, fíjese, miren, en las culturas mesoamericanas, ¿no? Más en específico las de Oaxaca y Tabasco, por ejemplo, ¿no? La pigmentación de textiles era algo que se practicaba muchísimo. Así que desde el siglo X, oíganle bien, he participado en el arte y en la cultura. Uy, qué culta soy, qué culta soy. Ay, no, hombre, ya, 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 ya. ¿Y qué se siente? ¿Cómo se siente? ¡Ay, pues me da mucha alegría! Y también tristeza. ¿Ah? Y también nada. Ay, no entiendo, a ver, por favor, explíquenos, explíquenos. Es que, mire, para obtener un color rojo, rojo intenso, como del que soy capaz, ¿no? Ajá. Este, híjole, pues me tienen que moler. Ah. Sí. Sobre todo a las hembras, para obtener el ácido carmínico que da el color. Así que al principio, pues me siento bien feliz de ser parte de una obra. ¡Uh! Y después, híjole, ¿qué cree? ¿Qué? Me da tristeza. Ay, qué tristeza. Porque sé que me van a moler. ¡Ay, no! Y pues una vez molida, pues ya no siento nada. Ah, pues sí, ¿verdad? Bueno, mire, este, diría que lo siento, pero si ya no siente nada, pues te diría que lo siento. No, no, no te preocupes, no te preocupes, pero la intención lo encuentran. Gracias, gracias. Abreviando, ¿verdad? Porque aquí el tiempo en la televisión es corto, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Durante... ¿Qué nos puede decir más allá? Ah, pues mire, fíjese, durante la conquista española, ¿no? Me convertí después de lo que viene siendo el oro y la plata en el objeto más preciado. ¡Órale! Sí, bueno, yo no, el pigmento rojo. Ah, claro, claro. Y durante muchos años los indígenas guardaron ese secreto de cómo obtener el color con mi ayuda. Y claro, me volví muy preciada entre los artistas europeos. Bueno, yo no, ¿no? El color rojo. Oiga, pues la felicito. ¡Qué grandes historias! Ah, la verdad, buenísimo, buenísimo. ¡Ven, así! Bueno, ya me voy, ya me voy porque estoy en un proyecto. ¿En serio? Un niño quiere que le ayude en su gran obra de arte. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Y de qué se trata? Parece que no le gustan los colores de sus paredes, dice que son muy blancas. Pues ya no vamos a ayudarle tantito, ¿no? Bueno, pero ya le avisaron sus papás. ¡Ay, no, no, no! Es mejor pedir perdón que permiso. ¡Ay, no, oiga! ¡Espera, cochinilla! Bueno, maravilloso conocer que de una cochinilla se pueda sacar el arte. Hasta aquí la preguntería. ¡Gracias! ¡Ay, qué maravilla, eh! ¡Qué cosas! ¡Una preguntería se me quita para comer son tan terrible que he cerrado! ¿Y ya se fue la cochinilla? ¡Ay, la cochinilla ya se fue! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, qué es esto! ¡Ya está en mi interior! ¡Somos las pulgas! ¡Las que salieron en los colchones que compraron para su litera! ¡Te dije que no compraron esos colchones baratos! ¡Ay, pues la señora se veía de fiar! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No se salieron en los colchones! ¡Ay, no, no, no! Aleteando esta noche Una historia he de contar No te asustes ni te asombres Por mi aspecto peculiar Soy conejo y murciélago Sé volar, también saltar En esta rara historia Tres protagonistas hay Se trata de tres topos dentro de la oscuridad Una cueva es su guarida Muy en la profundidad Alejados de los ruidos de la gran ciudad Sentados los tres topos Cada uno y su pastel De rábano y cebolla También de betabel Las velas encendidas Iluminan su guarida No han pedido su deseo La acera está derretida Estos topos indecisos Que no saben qué pedir Con sus trompas estiradas Los minutos dejan ir Sus pasteles se han enfriado Y aún no han celebrado El primero se la pasa Pensando en el pasado Solo vive de recuerdos Parece que está frustrado El otro ve el futuro Es un topo soñador Siempre imaginando Cuando sea un señor El otro ve el pasado Pero imagina el porvenir No conoce del presente No lo puede descubrir No lo puede descubrir Estos topos indecisos Viven otra realidad La acera está derretida La acera está derretida La canción va a terminar Ya me voy Ya me despido El show debe proseguir Pues el sol ya está saliendo La luna se esconde al fin No se olviden de estos topos No se olviden de vivir Topos, topos Vivan el presente Topos, topos Nunca se ausenten Topos, topos Disfruten cada día Topos, topos Con alegría Topos, topos Vivan el presente Topos, topos Nunca se ausenten Topos, topos Disfruten cada día Topos, topos Con alegría Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Gracias No hombre, cuánto aplauso Muchas gracias Son los mejores Gracias, de verdad De verdad De verdad Una porra La vi o la va La vi bomba Doctor Misterio Ra, ra, ra No hombre, no hombre Qué Gracias Qué ambientazo Quiero decir que No les he traído Absolutamente nada El aplauso es gratuito No, ya les voy a traer Un taquito de canasta Aunque sea un taquito Oigan, pero bueno Ha llegado el momento De la historia Sin histeria No sé si alguna vez Alguien aquí le han dicho Este, pareces una persona extraña Sí La verdad A mí también No entiendo por qué O sea, que me gusta hacerme Tacos de cajeta Pues no incluye Que sea una persona rara ¿O sí? No No, ¿verdad? O sea, si compro unas galletas Las abro Le quito el relleno Lo tiro y me como Las galletas sin relleno ¿No se hace raro? No ¿Verdad que no? Bueno, pues esta historia Tiene que ver Con un niño Que también le decían Que era un poco extraño Ese pequeño niño Le gustaba salir Por la puerta de su jardín Hacia los campos Que había detrás de su casa Le encantaba buscar ¿Qué creen? ¿Qué? Escarabajos acuáticos ¡Órale! ¿No? Jamás había escuchado de eso Yo tampoco había escuchado Un escarabajo acuático Pero sí existían Y él llevaba siempre Un frasquito En donde los guardaba Yo la verdad Saben que siempre iba A buscar chapulines Eso sí, la verdad Eso sí Los guardaba Luego los dejaba salir Pero bueno Él pasaba horas Y horas sentado Frente a las orillas De un arroyo Que había ahí Por su casa Y ocupaba el tiempo Para observar Otro tipo de insectos Con grandes antenas Con patas grandes O algunas flacas ¿Verdad? Incluso había una lagartija Haciendo lagartijas Ahí estaba la lagartija Haciendo su lagartija ¿No? Y por fin De un escarabajo Lo atrapó Lo llevó a su casa Y muy cuidadosamente Le clavó un alfiler Para guardarlo En una cajita ¿No? Y ahí tenía Su colección De escarabajos ¿Verdad? De un color Del otro Y pues les ponía Nombres ¿Verdad? ¿Cómo le podía poner Agustín? ¿No? Que no sé si estaba Agustín Porque pues ya lo había Ahí picado Con el alfiler ¿Verdad? Y la niña La niña La gente decía Que el niño Era muy raro Y se preguntaba Que por qué Le gustaba amar A los insectos Y a los bichos raros Pero a él No le importaba Y luego pasaron Miles de cosas más Que voy a dejar Que investiguen Pero ¿Quién creen Que era este pequeño niño? ¿Quién? A ver, a ver ¿Quién? 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 El floor manager No, no era el floor manager Aunque también le pueden gustar Ahí ¿Verdad? Los escarabajos No, este niño Era nada más Y nada menos que Vincent Van Gogh ¡Órale! Así es Y como pasó Tanto tiempo Observando insectos Y flores Y girasoles Pues después Se dedicó a ser Un gran pintor Uno de los más talentosos De la humanidad Así que la próxima vez Que te digan Que eres una persona Un poco rara Pues di Ay, qué raro Que no me digan Que soy raro Porque la verdad Es que sí Lo raro Es lo más divertido ¡Oh! Y colorín colorado Este cuento De escarabajo Se ha acabado ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Oh, maravilloso! ¡Maravilloso! Yo mismo me quedé impactado ¡Hmmm! ¡Losipum! 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 ¡Ah! ¡Losipum! La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola ¿Cómo están? Yo soy Confuso Y me encuentro hoy aquí con mi amigo Confuso Y con mi amigo Akita Es decir, Akita Confuso Y hago miles de preguntas milenarias Por ejemplo, ¿por qué las caricaturas se le llaman dibujos animados? Pero a veces están muy abulidas ¿O qué tal cuando alguien dice Oigan, háganme caso, ¿o qué? Parece que estoy pintado Pero si está pintado, ¿es un payaso o es un mimo? No se sabe Un payaso, ¿verdad? Pero ahora tengo otra pregunta milenaria ¿Un mimo es una persona que hace así? ¿O es cuando alguien te hace así? ¡Ah! ¡Qué confuso, ¿verdad? Seguiremos haciendo estas preguntas milenarias Mientras yo le hago un mimo al viento Gracias, doctor, por todo su programa Ahora sé que tal vez mi rareza sea una gran riqueza Y de grande pueda ser una gran pintora o una escritora Incluso me dedicaré a escribir historias de terror Ay, bueno, yo tengo muchas mejoras Si te doy la cuenta de mi banco es así que da miedo Pero no te preocupes La verdad es que vamos a invitar A la querida galáctica audiencia A que observe el mundo, el universo Con mirada artística Para encontrar belleza Incluso donde parece que no la hay Y recuerda No dejes de cuestionarte Porque quien no pregunta Se le duerme el gallo Y vámonos, Lucrecia Súbete a mi pollo azul Y a investigar el universo ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Ay, nos vamos a estrellar! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? ¿De nuevo volvió a acabar el programa? ¡Ay, Valentín! La gente siempre dice ¡Ay, Valentín! Una vez más llega esta abria el programa ¿Alguien me puede hacer, por favor, Un dibujo hablado del doctor Miserio? ¡Es que aún no lo conozco! ¡Ay, no, 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 no!